¿Qué es el stand de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura? ¿Qué es el stand de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura? ¿Qué es el stand de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura? Creí que estaba mirando y que quería fijarse si quería comprar los libros o no. Le ofrezco amablemente levantarlos, ojearlos para ver si se convencía de comprar alguno. Me dice que no, que es un asco, que todo lo que tenía enfrente suyo era repulsivo y un asco. Después se queda diciendo que la izquierda era lo peor que había pasado, que las feministas eran un asco y bueno. Que había cosas que él no podía cambiar, lamentablemente. Que si pudiera lo haría. Yo lo dejé ir, dije, bueno, un señor se fue. A los 15 minutos vuelve el señor. Empezó a despotricar, empezó a hablar en contra de una publicación sobre el Vaticano, en la que salía la cara del Papa Argentino, en contra de una publicación donde salía el pañuelo verde de las feministas, en contra de una publicación sobre los 30.400 desaparecidos. Que tenía el 30 en blanco, sobre Madres Plaza de Mayo, y el 400 con la bandera del orgullo. Se le suma a otra persona, haciendo parecer que era casual, se ponen a hablar de que la izquierda es lo peor que le pasó al mundo, que hay que eliminar a la gente, que hay que prender fuego a la gente y matarla, y que todo el estándar era un asco. Y en medio de eso se suma el tercero y agarra, bueno, justo en ese momento agarra la publicación de Ela. La agarra, la abre al azar en cualquier hoja, pega el grito en el cielo, literalmente, como, ¿qué es esto? Esto le dan a mis hijos, esto le obligan a ver a mis hijos. Estaba en el sector LGBT de la Marcha del Orgullo de Mendoza, no estaba en el sector de libros infantiles, me acerco al señor todavía sin la certeza de que esto estuviera arreglado, le trato de explicar, le digo, eso no es un libro para infancias, le digo, quiere ver libros para infancias, están por este otro sector. No es un libro de ESI, no es un libro que se dé en las escuelas, sigue insistiendo con que esto le obligan a ver a mis hijos, y yo le digo, señor, literalmente, no le estoy obligando a ver a sus hijos. En un momento se da vuelta y señala las banderas, insulta a las banderas LGBT de una manera muy fea, y cuando miro para atrás, en medio de toda la discusión, el señor me estaba apartando del stand. Que esto en el momento no lo noté, pero cuando lo pensamos después de haber pasado este incidente, es algo que da mucho miedo, porque realmente hacia el área que me estaba llevando, era un área donde no había seguridad, era un área donde no había otras personas, no estaba la gente del stand, no estaba la gente pasando viendo los libros. Y nada, yo en un momento le digo, señor, usted se está robando un libro. Y me dice que no, que no lo puede robar, que eso no cuenta como robar. O sea, no entendí si lo que él dice es que si él lo roba no cuenta como robar, porque él tiene plata, o si roba algo de una persona trans no cuenta como robar, porque eso no hay que pagarlo. El punto es que, nada, traté de insistirle para que devolviera el libro, para que lo soltara. Claramente no me estaba escuchando. El punto es que en un momento me dice que cuánto sale, que para que lo dejara de molestar, como que se lo iba a llevar afuera, porque eso no podía estar, y él quería mostrarle a todo el mundo lo que estábamos haciendo, y romper el libro y prenderlo fuego. Que cuánto sale, así lo dejaba de molestar y se lo podía llevar tranquilo. Le dije un precio. El señor claramente no le gustó porque se amarreamos por el libro, me acercó a su cara y me gritó que cómo me atrevía a cobrar a ese precio un fanzine, una publicación con ilustraciones. Me escupió toda la cara cuando me gritó, y en ese momento yo ya estaba como, bueno, hasta aquí llegamos. Aparece la cuarta persona, como casualmente por atrás, y dice como, no, no, lo que pasa, y yo digo, ah, le va a explicar a este señor que no da lo que está haciendo. Y no dice, lo que pasa es que tiene razón este ciudadano. Usted no me va a dar el libro, ahí lo tiene, ya vamos a ver las consecuencias. Voy, llamo a seguridad, llamé a una guardia de seguridad, el resto no se encontraban. La misma guardia se dio vuelta para tratar de encontrar a sus compañeros, no los veía. Me dijo, ahí me encargo yo, mientras tanto vos andas a llamar a mis compañeros. Tuve que ir a buscar a los guardias que estaban viendo más para el lado del escenario exterior. Y bueno, de ahí los guardias tratando de negociar con este discurso, y escaló cada vez más. Empezaron a agarrar publicaciones de ELA, empezaron a agarrar otras publicaciones que están hechas por alguien que es menor de edad, y que encima son publicaciones antiguas, o sea, que hizo cuando era aún más menor de edad. Y nada, básicamente eso, ahí es cuando veo que no están siendo racionales. Me doy cuenta de que fueron cuatro personas muy coordinadas al mismo tiempo, y empiezo a filmar. Y empiezo a filmar mi compañera también, empiezo a filmar un periodista. La gente se empieza a organizar a decirles, como, ¿qué te pasa? ¿Por qué decís eso? Se acercan gente de otros puestos, de otros stands. También a decirle, como, es arte, si no te gusta no lo mires, es arte, no podés censurarlo, no podés prender los fuegos, no podés tratar así a la gente. Algunos se fueron yendo con guía, básicamente, con empuje de la gente gracias al cielo. Y otro, uno que se quedó hasta el último, lo terminamos sacando con aplausos, pidiendo que se fuera. Y aún así no quería irse, aún así procedió a empujar a los guardias de seguridad. Y después de eso, hasta donde lograron sacarlo fue hasta el hall de entrada, y en el hall se quedaron una hora más, captando gente y discutiendo sobre que había cosas que no se pueden permitir, el contenido que no se puede permitir que esté, que no se puede permitir que se divulgue. Y que realmente creían que no deberían permitir que estuviera en el stand, que no debería permitirse la difusión de la cultura, y que había que prender fuego libroso. O sea, reivindicando eso de destruir, censurar y prender fuego, que es algo bastante terrible. Hay uno de los videos en los que se escucha que le dicen como, no estamos más en la Edad Media, no estamos en la Era Feudal, y nada más acertado. Parece que no se han dado cuenta. ¿Qué me estás echando? ¿Qué me estás echando? No, su cara, señor, el libro ya lo sabemos, cómo se ve. Usted es un violento. Váyase, váyase. Se está robando un libro. Se está robando un libro. No, 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 no. Se está robando un libro. Esto es un régimenado, una tiranía. No se puede hacer eso, señor. No, no se puede robar. No se puede comprarle ni a Edad Media. Seguirá a un libro. No puede ser que acá vienen los niños y haya ese tipo, ese tipo de... No puede haber ese tipo de literatura. ¿Pueden devolver lo que está robando? No es un gran tipo de literatura. Yo soy ilustradora, y uno de los libros que fueron expuestos durante el ataque a la Feria del Libro, por parte de unos señores conservadores, adeptos a Milley, a Bullrich, es de mi autoría. Yo creo que lo que más llama la atención también es la actitud con la que abordan la situación en plan ustedes me están obligando a ver esto cuando en realidad es él el que está ensañado con el contenido y que también es un síntoma de la época en la que estamos viviendo. A mí me afectó un montón porque me hizo recordar vivencias que son muy cotidianas, muy del día a día. Yo este año en las primeras pasos me volví en el colectivo teniendo que amenazar gente para que me dejaran en paz porque me estaban acosando en el colectivo. Y también la situación es muy similar, es como ¿qué haces acá? ¿qué haces adelante de mi hijo? Y de repente yo soy una persona que está tomándose el colectivo en la vía pública y me estoy teniendo que defender ante una violencia que hace pasar mi presencia como algo que les estoy haciendo yo a propósito y no como que yo tengo la libertad de circular por donde sea. Y también creo que ponen de manifiesto cuáles son las actitudes de violencia cotidianas que con ciertos discursos políticos se están avalando y se están fomentando. Creo que por suerte está en un contexto digamos lo más controlado porque es la Feria del Libro porque es un espacio que es público, está dado a la cultura y la gente que va con el mood de comprar un libro, de leer un libro no va precisamente a las piñas que bueno es otra cosa para resaltar de esto y no pasó nada, pero creo que si hubiera sido en otro contexto, en una feria al aire libre que no hubiera tenido ese sesgo, podría haber sido peor. Está ya radicada una denuncia, por lo poco que tenemos hemos ubicado a dos de las personas necesitaríamos ubicar a las otras dos y bueno, y si hubo más personas relacionadas con esto también básicamente parece ser que están dentro del mismo grupo que atacó una obra de arte a principio de año en el rectorado de la Uncuyo, que también fue algo muy muy grave y que fue en otro entorno donde había menos cantidad de gente habían convocado más gente de su misma línea de opinión entonces se manejaron de una manera mucho más impune que eso es algo que rescato como estábamos en un espacio con gente que mucha gente de hecho no estaba de acuerdo hay mucha gente que miraba como hoy tienen libros de izquierda, que feo, hoy tienen libros feministas pero tampoco están de acuerdo con agarrar y prender fuego libros mucho menos con prender fuego personas básicamente pero sí, eso fue algo muy grave fue algo que a mí también me afectó emocionalmente creo que le afectó a mucha de la comunidad de acá de Mendoza de la comunidad artística, de la comunidad que ejercemos profesiones liberales de la comunidad LGBT, de los grupos feministas saber que no podemos expresar libremente porque puede venir alguien y romper algo y destruirlo en patota, impunemente y aparte con el nivel de violencia de agresividad que demostraron destruyendo, saltando arriba era como muy, muy alegoso son personas que ya han pasado al plano físico y bueno, un chamarreo, un empuje, un golpetón no es algo... no me morí, por lo menos pero sí estuvo constantemente de parte del último hombre y una vez que ya estaban los guardias la amenaza de pasar a la violencia física así que bueno, por ahora estamos con eso también estamos esperando esperando que se acerque la Secretaría de Cultura el Ministerio de Turismo y Cultura si tienen algunos datos de estas personas estaría bueno que los facilitaran porque bueno, la respuesta que hubo fue un tuit y fue bastante formal bastante lo mínimo necesario como para cumplir realmente no se mencionó el tema del stand no se mencionó contra quiénes había sido el ataque no se mencionó de parte de quiénes obviamente solo fue como algo muy específico de no estamos en contra de la censura es como sí, pero hay que estar en contra de la censura y hay que garantizar además que el bienestar y la seguridad de las personas que estábamos atendiendo ese stand Bueno, y si se topan con algún registro de la situación y reconocen a alguien avísenle a la persona que subió el video quién es, quién podría ser y demás porque eso ayudaría un montón a conseguir las reparaciones que deberíamos tener por haber sufrido este hecho y el título es literal Mi Cuerpo Mi Joda no hay nada en el diseño del fanzine en el nombre que indique que podría llegar a ser para infancias otra de las publicaciones como dijo Google recién es de un autore menor de edad que retrata sus propias vivencias sexoafectivas o sea, tampoco hay mucho para hacer ni decir ahí ni es alguien que esté obligando a otra persona a enfrentarse obligadamente a una situación erótica o sexual o exponiendo a alguien a pornografía porque sí creo que todo esto deja más que claro cuál es el sesgo con el que venían